¿Qué significa la propiedad privada? Gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos, en primer lugar, esta es una nueva ley, pero teníamos ya una ley de extinción de dominio. ¿En qué cambian las reglas? Sí, Sergio, como tú refieres, en 2008 en México se crea la figura de extinción de dominio en la Constitución y se crea una ley federal. Algunos estados crean sus propias leyes locales. En realidad, el viejo, digamos, sistema de extinción de dominio tenía un problema que incluso lo reconoce la Corte. Exactamente. La ley de extinción de dominio para que funcione o esta figura para que sirva adecuadamente, como pasa en muchos países, tú lo sabes, Italia, Colombia, los propios Estados Unidos, la acción tiene que ser una condena distinta a la condena penal, es decir, una condena civil. Lo cual lleva a un riesgo enorme que una persona sea acusada penalmente por un delito, se le extinga, se le quite su propiedad por haber cometido ese delito, pero que quede exonerado del delito que se le acuse y sin embargo sí le quiten la propiedad, ¿no? Sí, si quieres, ahora nos referimos a ello. La diferencia es precisamente esta, que ahora sí ya es una ley autónoma. En el anterior sistema, en la anterior ley, todavía era una autonomía relativa, así lo dijo la Corte, y entonces ya esta autonomía puede ayudar a que las autoridades realicen su mejor trabajo en materia de recuperación de activos. No hay que olvidar que esta ley deriva de la posibilidad de recuperar activos, aparte del decomiso penal o el abandono, cuando se cometen delitos muy serios, como es crimen organizado, como es robo de hidrocarburos, como son delitos de corrupción de una importancia mayor, extorsión, por ejemplo, cobro de piso. Pero cuando se cometen delitos o cuando se presupone que se cometió un delito, aunque finalmente no se compruebe la comisión del delito. La lógica es bien interesante. Se tiene que acreditar, uno, ante un juez. Esto no es una acción unilateral ni del gobierno ni de las fiscalías. Es por el Poder Judicial. Se puede revisar en apelación, incluso en amparo. Y lo que se tiene que demostrar al juez, el Ministerio Público lo tiene que hacer, es que ese bien fue producto de estos delitos. Lo que no se demuestra, porque no es objeto del proceso, es la responsabilidad personal de quien pudo haber cometido el delito. Para eso está la vía penal. Y es por eso, Sergio, que en esta materia lo ha reconocido incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la propia Suprema Corte de nuestro país, es que no se habla de presunción de inocencia. La presunción de inocencia, desde luego, queda salvaguardada para procesos penales, para muchos procesos de orden administrativa. Pero, a ver, no se habla de presunción de inocencia. No hay presunción de inocencia. De hecho, se presume la culpabilidad. No, no, esa tampoco se presume. Se tiene que demostrar, vamos, se tiene que demostrar el vínculo de ese bien. Es el acusado el que tiene que demostrarlo. La prueba de la carga recae ahora en el imputado, ¿no es así? No, la carga de la prueba de que el bien está relacionado con el delito es de la autoridad, definitivamente. Lo que pasa aquí, a diferencia del proceso penal, es que hay lo que los colombianos llaman una carga dinámica de prueba. Es decir, el particular que pueda sentirse afectado puede acreditar que su bien es de origen lícito. Y cuando se demuestra, incluso en las primeras etapas de la investigación por parte de las fiscalías, esa circunstancia, el asunto definitivamente se acaba y se archiva. En esta legislación se ha cuidado que se salvaguaren derechos humanos, debido proceso, distintas oportunidades de acreditación de estos extremos. Incluso hay un tema muy importante de buena fe, si me permites, que creo que es parte de la preocupación de mucha gente, que es, uno, con una denuncia somera o ligera puede significarse una extinción de dominio. Esto no es correcto, porque cuando haya alguna denuncia, incluso anónima, la policía, el Ministerio Público, las autoridades deben de cumplir con una labor fundamental de corroboración y de cerciorarse de que la denuncia es correcta respecto de estos delitos que acabamos de mencionar. Si no hay esta corroboración, ningún juez va a dar trámite a un proceso de extinción de dominio. Si yo, por ejemplo, tengo una casa o un departamento y lo quiero rentar, y por mala suerte, quien lo renta es alguna persona del crimen o un secuestrador, por ejemplo, pues tú sabes muy bien que cuando uno da en arrendamiento un bien, no puede uno ni siquiera asomarse al inmueble, porque el contrato y la legislación así lo obligan. Entonces, eso también está salvaguardado. Basta con que... Siempre y cuando hay un contrato de arrendamiento. Exactamente. Si no hay un contrato de arrendamiento, puede perder la propiedad la persona. El contrato de arrendamiento es una de las diversas formas que da la ley. Incluso la ley no cierra opciones para que se pueda acreditar, por ejemplo, un esquema de arrendamiento, un esquema de comodato, etc. Lo que sí hay que hacer es, de alguna manera, tener la documentación mínima e indispensable que para otros efectos se tiene. ¿No te preocupa entonces la ley? ¿Piensas que no hay problema? Hay quien dice, por ejemplo, que al haber incluido el delito de corrupción, esto se presta a acusaciones de carácter político. ¿Qué opinas? Yo, bueno, para empezar hay que decirlo, Sergio. Esta ley, aparte de que es una necesidad para las autoridades de la justicia, yo fui su procurador y déjame decirte que, bueno, tenemos un problema de violencia organizada muy intenso. En México se están lavando entre 15 y 50 mil millones de dólares al año. Tenemos una tasa de homicidios de casi 30 sobre 100 mil habitantes. Es decir, tenemos un problema grave de crimen organizado y este tipo de herramientas son idóneas, son pertinentes. ¿Qué ocurre en otros países? ¿Hay este tipo de confiscaciones tan fáciles? No son fáciles, Sergio. Se tienen que llevar ante un juez, insisto, con todo el control judicial, incluso de las revisiones posteriores. Esta ley ha servido, déjame decirte, este tipo de esquemas han servido para recobrar gobernabilidad, por ejemplo, en Colombia. El sur de Italia, tú lo sabes, en los años 80 fue azotado por la mafia, por la cosa nostra. Y gracias a este tipo de ordenamientos es que el Estado pudo poner orden. En los Estados Unidos, en varios estados de la Unión Americana, tú lo sabes, años 70, 80, ha habido crisis de violencia también y con estas herramientas bien aplicadas, desde luego se puede salir adelante. En México, estos últimos seis años, los seis años del presidente Peña Nieto, no se aplicó la ley de extinción de dominio. Tuvimos un problema endémico del lavado de dinero que ahora estamos viendo. Y regresando a tu pregunta, el tema de la corrupción es necesario, es pertinente, pero también es parte de nuestras obligaciones. La Convención de Mérida contra la Corrupción, es una convención que auspicia a Naciones Unidas, dispone que los países deben de contar con este tipo de elementos. Fíjate que en la ley hay una orden a los fiscales que tienen que hacer un informe pormenorizado al Congreso de cuántos casos, sobre qué temas versaron esos casos, y me parece que hay que hacer una exigencia desde el control parlamentario de que esta ley, desde luego, no se preste a un golpeteo político. Tiene aquí el éxito de esta figura, como muchas cosas, depende de su aplicación y de la prudencia. ¿Qué pasa si me acusan a mí de un delito, extinguen el dominio sobre mi casa y después resulta que soy inocente? Si se demuestra que el bien no estuvo relacionado. Pero muchas veces el bien lo subastan mucho antes de que él termine el juicio. Esa es una muy buena pregunta, Sergio, y creo que también algo que no ha ayudado, si me lo permites, fueron las expresiones del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, cuando se aprueba esta ley, dice que ahora se van a confiscar los bienes, lo cual es falso. No se van a confiscar, iba a haber un proceso judicial. La confiscación está prohibida. No sé, en la Constitución. Tú sabes que la confiscación era una figura que se utilizaba en la revolución, en estos procesos. Se usaba en los gobiernos autoritarios de todo el mundo. La usó el gobierno de Hitler, el gobierno de Mussolini, los gobiernos medievales la usaban constantemente. Es correcto. Yo creo que ahí el presidente habló sin conocimiento de causa. No es una confiscación. No es una confiscación. ¿Qué pasa entonces? Me acusan de un delito, me quitan mi casa y resulta que no fue cierto. Que no fue cierto. Y mientras tanto ya vendieron mi casa. Ese es un... O la usaron para vender, para pagarle becas a los deportistas paralímpicos. Sí, esta figura de la venta anticipada, igualmente, creo que por dichos del presidente, ha generado confusión. Está el caso de Shenley Yegón. O sea, fundamentalmente ya vendieron su casa, lo que era su casa. Él tuvo una acusación en los Estados Unidos, quedó exonerado y está en proceso desde hace años en México, pero no ha sido declarado culpable. Pero ya su casa ya la vendieron. Sí, el proceso es el siguiente. Cuando hay una investigación con este umbral, el juez autoriza, porque ahora es una orden de juez el que autoriza el aseguramiento. ¿Qué significa aseguramiento? Que no se puede vender el bien. Entonces, cuando el bien queda asegurado, puede suceder uno, que sea un bien inmueble, como el caso que señalas, o pongamos por caso vehículos, automóviles de lujo, yates o algunos equipamientos industriales o de oficina. Tú sabes muy bien que eso es un bien. O mi bochito. O tu bochito. Lo que tú entenderás muy bien. Si tú aseguras un automóvil, por ejemplo, un Ferrari o un yate, tú sabes que a las dos o tres semanas en donde ese bien esté parado, empieza a deteriorarse, se empieza a depreciar. Ahora el SAE, por ejemplo, está subastando vehículos de lujo con las vestiduras navajeadas, con el motor asentado, casi a punto de desvielarse. Entonces, para salvaguardar el valor de estos bienes es que se vende y esos recursos deben de estar a salvo para que, como tú bien lo señalas, si no se gana la extinción de dominio por parte del Estado o si el particular demuestra la licitud del recurso, se le tenga que devolver no solamente el valor del bien, sino incluso sus intereses y accesorios. Así sería el valor comercial, por ejemplo, en el caso, digamos, si me confiscan una casa, no me regresarían el valor catastral, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, que el grupo de diputados del PAN ha presentado una iniciativa para excluir bienes inmuebles y creo que asiste razón, toda vez que los inmuebles no necesariamente pierden su valor con el transcurso del tiempo. Yo creo que esta figura, y además así lo dice la ley, es para los bienes cuyo valor se tiende a erosionar con el paso del tiempo. Pues yo quiero agradecerte, Jorge Lara, el que nos hayas ayudado a entender esta nueva ley de extinción de dominio. Con mucho gusto, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!